Y en el anuncio de las medidas a tomar para lo inmediato, sin duda la que más sobresalió en la mañana en la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura provincial chaqueña, fue la palabra de Capitanich diciendo que no se va a efectivizar la suba del 40% en la tarifa desechada. Para quienes no conocen cómo es el proceso de una audiencia pública, se realiza para saber los costos que tenemos en las empresas que producen y distribuyen energía. No es la decisión política de un aumento. Se ha realizado, ha dado que estamos un 40% de retraso en términos de tarifas, pero el gobernador para llevar tranquilidad a todos los trabajadores y trabajadoras, a todo el pueblo del Chaco, es que ese aumento no se va a ejecutar, por lo tanto no es que ese no se va a ejecutar dentro de un mes, dos meses, no se va a llevar adelante. Siempre decimos, las tarifas tienen que estar ordenadas, las empresas públicas tienen que estar saneadas, pero el pueblo del Chaco tiene que poder pagar los servicios y me parece una decisión muy acertada en este proceso de recomposición del salario real de los trabajadores que el gobernador haya hecho ese anuncio. Y la verdad y la necesidad de entender que es necesario regular los mecanismos de protesta social de una manera razonable y coherente entre todos los actores.